hola qué tal amigos cómo están bienvenidos al canal de decir tu canal favorito de coleccionismo bueno el día de hoy estaremos haciendo un pequeño review o una revisión a un unboxing como conocemos aquí en el canal de lo que es una figura bastante emblemática de la saga de poseidón continuando con la línea de Midcloth EX o Saintcloth Mid EX o la versión exclamation hoy vamos a darle un pequeño review a lo que es el personaje de Sorrento de Sirena miembro de los marinos que resguardan los pilares en la saga de poseidón los siete pilares entonces vamos a darle un poquito de revisión a lo que es la caja tenemos en la parte trasera lo que es el buen Sorrento con lo que son dos rostros con casco y uno entonces quiere decir que esta armadura trae tres rostros intercambiables para que tú puedas usarlos de la manera que gustes trae lo que es también el modo objeto en esta parte y en la parte del costado vemos lo que es la constelación o el modo constelación que nos muestra lo que es la bestia o la constelación mitológica esta constelación es muy padre estuve leyendo un poco acerca de la historia mitológica de este personaje entonces de hecho el nombre Sorrento pertenece a la isla donde se dice o dice la historia que surgieron lo que son las primeras apariciones de la sirena entonces siren conocido en el idioma inglés significa también el tema de sirena es una palabra de origen alemán que nos muestra aquí el ser mitológico que tenía la mitad de un ave y una sirena como estilo humanoide es un dato bastante curioso y bastante padre que me llamó la atención entonces este es en un costado y en el otro costado tenemos ya lo que es la parte frontal de la figura y en este caso nos trae bueno tenemos una pieza que es Tamashi Web Exclusive que como varios conocen y si no lo conocen aprendan a distinguir este este logo este logo te indica que la pieza es un Tamashi Web Exclusive y por lo tanto no es en teoría de un tiraje regular sin embargo sabemos que eso a Bandai le vale se lo pasa por el arco del triunfo y tenemos una muestra reciente con el tema de Show de Tucán que acaba de salir no tiene mucho el 26 de febrero que fue el lanzamiento en Japón entonces lo que se convirtió lo que era en un origen una figura de un Tamashi Web Exclusive el día de hoy pues ya lanzan un revival obviamente no fueron muchos años después pero deja de ser considerado un Tamashi Web Exclusive y se convierte en un tiraje regular bueno tenemos también aquí lo que es la parte del logo de Bandai el logo de Tamashi Nations el logo de la región 4 de Toy Animation el logo de Saint Seiya y bueno las siglas EX que pertenecen a lo que viene siendo la línea que estamos viendo y del otro costado vemos ya lo que es Sorrento de Sirena en el modo caballero en esta parte se aprecia bastante lo que es ya el diseño de la armadura con su característica flauta y este modo como de combate no esperando a que lleguen los enemigos bueno en la parte de arriba tenemos ya como es acostumbrado en el arte vemos aquí a los siete pilares de los siete mares uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete y el templo o la cámara principal de Poseidón entonces esta es la parte de arriba por la parte de abajo tenemos lo que es la parte de la distribución en este caso la figura es de distribución Dam que es traída a México por el distribuidor autorizado Dam y tenemos aquí pues lo que es el resto de la figura vamos a darle una revisión a la parte interna para ver como vienen los blisters y bueno tenemos en esta figura lo que son tres blisters que se distribuyen de la siguiente manera el primer blister tiene un pues todo lo que es el caballero de la armadura el segundo blister trae el modo objeto y algunas piezas de la armadura y en la tercera parte o el tercer blister trae lo que son el juego de manos, rostros un juego de cabello y lo que es el faldón vamos a apreciar aquí cada uno para ver como es que viene entonces en esta parte tenemos a lo que es ya el modo caballero tenemos aquí todo lo que son las piezas tenemos a Sorrento las sombreras estas también son parte interna de las sombreras el brazo, el antebrazo, la muslera, la rodillera, las piernas, estos cubrepies el par de puños y es lo que trae el blister número uno en el blister número dos tenemos lo que es el modo objeto mayormente tenemos aquí las alas de la sirena para poderlo posar las alas pequeñas, la tiara o el casco el cuerpo de la bestia eso también forma parte del cuerpo y este es el cuerpo tenemos aquí lo que es el peto y el cubreabdomen y en esta pequeña parte de aquí pues uno de los más representativos de la figura que es la flauta de Sorrento ¿verdad? ¿por qué la flauta? bueno, porque se usaba o en la mitología dicen que era el arma principal la seducción de la sirena para poder atraer a los marinos y pues devorarlos ¿no? los atraían con lo que es la melodía de la sirena en el tercer blister tenemos el faldón tenemos el cabello un par de puños por acá y adicionales como puños tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pares de puños o sea, catorce manos más los que trae la figura entonces sí viene bastante cargado para hacerlo en poses y tenemos por aquí lo que son los dos rostros que trae la figura en esta parte se alcanzan a apreciar más los que ya trae Sorrento bueno, vamos a vamos a empezar a revisar cómo queda nuestro modo objeto y continuamos bueno, y lo menos importante aquí viene lo que es el instructivo para poder armar el modo objeto y el modo caballero es algo que yo recientemente he empezado a utilizar y he recomendado en el canal tener conocimiento de las piezas y tener conocimiento de dónde va cada una de ellas para no lastimarlas para no quebrarlas y no tener por ahí un accidente que nos pueda costar pues la estética de nuestra figura o dañar nuestra figura entonces básicamente se utiliza para esto para armarlos y para poder embonar bien cada parte de la figura continuamos y para poder armar bien cada parte de la figura y bueno amigos ahí está el objeto un objeto bastante bastante bonito por un momento creí que no se iba a mantener en pie pero una disculpa señor Kurumada es usted un genio por un momento creí que el balance de la figura no lo permitiría pero bueno cuando ustedes lo armen ya se darán cuenta que todo tiene sentido y pues ahí está es una verdadera belleza todos los componentes están ahí donde deben estar todo en su lugar y todo embona perfectamente este es el modo objeto amigos y vamos a continuar con nuestro modo caballero para ver al hermoso Sorrento de Sirena un personaje bastante bastante representativo de la saga de Poseidón y uno de los más poderosos casi casi la mano derecha del buen dios Poseidón vamos a continuar perdón solo quería darle un pequeño acercamiento antes de desarmarlo para que vieran y apreciaran lo hermoso de la figura continuamos y bueno la siguiente parte es la más divertida o la más sencilla por así decirlo que es armar el modo caballero y bueno colocamos sobre el lado izquierdo sobre el lado izquierdo la armadura que va del lado izquierdo y sobre el lado derecho lo que va del lado derecho por aquí tenemos ya listo al buen Sorrento entonces vamos a darle una revisada a lo que es el tema del rostro como viene este compañero viene bastante bien detallado los ojos son muy muy bonitos un color bastante padre y bueno vamos a desarmarlo para poder empezar a armar el caballero continuamos ¿qué es esa música? Hilda por eso te dije que no deberías menospreciar a los santos ¿qué es eso? ¿quién eres tú? soy un mensajero del templo de Poseidón en el santuario del mar uno de los siete generales del mar Sorrento de Sirena ¿un mensajero del mar? sí tú sabes que este mundo está formado de Atena de la Tierra Hades del reino de los muertos Zeus del cielo y Poseidón del mar ¿no es así? por órdenes de Poseidón el emperador del océano que controla nuestro mundo he venido a llevarme a Hilda y a Siegfried pero si Hilda no hubiera tenido el atrevimiento de derrotar a Atena y a los santos entonces yo no habría tenido a qué venir al reino de Atena s Creel y a los santos no al reino de 10 frío Amén. Amén. Y bueno amigos, este es el resultado final, el modo caballero de nuestro buen Sorrento de Sirena, con la música de fondo de la melodía o la sinfonía de la muerte, es así como se ve nuestro caballero ya terminado, este general marino, brazo derecho o mano derecha de lo que es el buen Poseidón, entonces es aquí la figura, como la pueden ver, una figura bastante, bastante bonita, muy bien elaborada, está cuidado todos los detalles y pues a comparación a la Midcloth, esta versión EX tiene bastante detalle en el tema del color y en el tema de la posibilidad, entonces muy, muy, muy buen trabajo el de los diseñadores, de los diseñadores. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, este es el final, este es el final del review, comentarios, comentarios acerca de esta figura, es un figurón, es espectacular, la verdad tiene una esencia por sí misma, no sé si es coincidencia, pero todos los, lo que son los puños, la flauta, el cabello, los rostros, embonan perfectamente y lo cual te facilita mucho el armado, tanto en el modo constelación como en el modo caballero, entonces vale la pena que la tengan la verdad, aparte de que es una figura bastante representativa de la saga de Poseidón, pues es una figura bastante, bastante chida, o sea está muy, muy, muy padre, ustedes la estén viendo, yo no les estoy comentando nada que no vean, entonces desde mi punto de vista hay que tenerla en la colección, definitivamente, y bueno amigos, esto ha sido todo el día de hoy, en el tema del review del buen Sorrento de Sirena, agradezco enormemente el favor de su atención, el que nos acompañen, un saludo a todos los amigos que se han agregado recientemente al canal, saludos para mi amigo Benji, saludos para mi amigo Jere, Jeremucho, Jeremías, un saludo a mi buen banda por ahí, este, gracias también a los suscriptores que nos ven en Perú, en Chile, en Colombia, en Argentina, un saludo enorme desde acá, desde México, un abrazo, y espero que la estén pasando, pues un poco mejor ya en lo que son sus países, bueno amigos, pues no se olviden de darle like, compartir, y suscríbanse si no lo han hecho, y recuerden amigos, se despide de ustedes su amigo Elcir, y pues a coleccionar, que el mundo se va a acabar, un abrazo a todos. Gracias por ver el video.